Bueno, esto vamos a tratar de hacerlo muy rápido porque se nos evapora el nitrógeno líquido, como sabréis, el nitrógeno líquido es una sustancia que está líquida a menos 195 grados centígrados, es decir, que ahora mismo es como si fuera agua hirviendo, pero a una temperatura bajísima. Entonces, antes de que se nos evapore, vamos a empezar a echarlo primero sobre el perejil y a ver qué pasa. Yo, pues supongo que se volverá muy duro, ¿no? Y se partirá porque pensar que los vegetales tienen una cantidad de agua dentro del 95%! Bien, pues parece que el perejil se ha terminado de congelar. ¡Uh! Y ahora toca ver la realidad. ¿Realmente esto es como hielo? ¡Uy! Pues sí, ¿eh? Miren, 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 miren. Se parte como si fuera, sí, como si fuera un cristal que no corta. Mola mucho, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a congelar la lechuga y yo creo que con esto, al ser más grande, se va a ver mejor. Entonces, le voy a volcar directamente el nitrógeno líquido por encima. A ver, que esto, esto promete, ¿eh? Vamos a hacer cuidado, vamos a hacerlo con cuidado. Ahí, vamos a echarle todo el nitrógeno líquido encima a la lechuga. Madre mía, la lechuga está flipando, está diciendo, ¿por qué a mí? ¡No! ¡Yo quería ser fresca, no congelada! ¡Congela al brócoli! ¡Ha sido más malo! ¿Oís cómo suena? ¿Oís cómo suena? Esos sonidos de crujidos es el agua que hay dentro de la lechuga expandiéndose, partiendo y quebrando, pues, todas las estructuras celulares que tiene la lechuga por dentro. O sea, lo que es la, lo que, las células que forman las hojas. Y esto ahora mismo no me atrevo a tocarlo. ¡Ostras! ¿Tú, tío, qué? ¿Qué leches? ¿Qué esto, qué esto, en serio? ¿Qué está completamente congelado? ¿Qué no puedo, qué, qué es, qué es como un cristal? Oye, esto, esto sí que me sorprende, ¿eh? Esto sí que me está sorprendiendo mucho. A ver, voy a utilizar un guante. No tengo un guante especial para esto, pero bueno, este me sirve. Es que no puedo ni agarrar la lechuga, tío, que, que, que se parte, tío. Es que no puedo agarrarla. Es como si fuese, es como si fuese, a ver, a ver, lo hago sin guantes. Es como, como si fuese un, un, un bloque de hielo esto. O sea, si haces fuerza se rompe, pero pensar que esto es el tronco de una lechuga, o sea, no debería de ser así. Y chicos, sobre todo, tomar verduras son sanas, pero recordad, fumar mata. Y bueno, chicos, parece que de momento Hollywood decía la verdad. Nos hemos cargado una lechuga con solo pulsarlo, apretarlo un poquito con un dedo, como si fuese eso, arena. Chicos, o sea, yo estoy flipando. Así que vamos a pasar a algo un poco más complicado. Vamos a congelar unas uvas y darles un buen martillazo. A ver si las uvas, que son un poquito más gruesas, ¿qué les pasa? Bien, pues vamos a proceder a congelar las uvas. Las vamos a introducir en un vaso, en el cual vamos a poner ahora nitrógeno líquido. Y en paralelo, para aprovechar el tiempo, vamos a poner también nitrógeno líquido al huevo. Y a ver cuál es el resultado. Es posible que exploten porque, como sabéis, el agua, el hielo, el agua con esta solida, ocupa más que el líquido. Entonces es probable que al expandirse partan las uvas y que se partan por la mitad y que el huevo lo mismo, ¿no? Entonces eso, evidentemente, también va a ayudar a que si damos el martillazo se rompan. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para ver qué va a pasar de verdad. Porque una cosa es lo que sospechamos que va a pasar y otra cosa es la que pasa realmente. Así que vamos a intentar cubrir el huevo con nitrógeno líquido y lo mismo con las uvas. De hecho, a ver, cuidado cámara, que voy con todo. Vamos a por ahí. Ahí está. Y ahora solo hay que esperar a que el nitrógeno líquido se termine de evaporar. Bueno, pues parece que las uvas ya les queda poco. ¡Ostras! Mira, 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 está. Mira, mira, ¿ves que está agrietado? Se rompe, o sea, de hecho, ahí dentro, dentro, mira, apunta dentro del nitrógeno. No, dentro, dentro, dentro. Hay una uva que ya se ha partido. Hay unas uvas que ya se han partido y todavía no hemos empezado el experimento. Lo voy a dejar dentro, ¿vale? Mientras tanto. Y bueno, ahora procedemos a darle el golpe. El huevo más vale que se congela del todo, porque si no, le arreglo el martillazo y voy a pringar toda la cocina. Bueno, pues ahora sí, chicos, con ayuda de nuestro mazo destructivo, vamos a proceder a primero golpear las uvas. A ver, no les he dado todavía y ya están medio rotas. Vamos a darle a esta en particular y luego le damos al racimo, ¿vale? Así que probaos. Una, dos y... ¡Uh! Vale, veo que no está completamente congelada. Por dentro vemos que había partes aún un poquito líquidas. Vamos a probar esta uva que era una de las de abajo. A ver si puedo apartarla. Ahí está. Va. Vamos a darle. Una, dos y tres. Vale, ahora sí. Ahora el resultado sí que ha sido completamente diferente. El nitrógeno líquido de momento es como en las películas. O sea, cuando algo está completamente congelado, lo destruyes con un mazo. Pero, ¿y qué hay del huevo, chicos? A ver, el huevo sigue ahí en su... Madre mía, sí. Miradlo, miradlo, si ya se ha roto. Y todavía no hemos empezado. Vamos a tratar de sacar el huevo. Y es curioso porque parece que se ha cocido, pero no es que se haya cocido. O sea, ha ocurrido justo lo contrario. Se ha congelado. O sea, dime tú cómo puede ser que se haya congelado y parece que sea un huevo duro. Pues bueno, vamos a proceder a darle el martillazo. Espero, de verdad, que esté completamente sólido. Ahí vamos. Le voy a dar flojito, ¿eh? Una, dos y tres. ¿Qué? Pero mirad que es como una maldita piedra. Esto es clara y esto es yema. Pero que la yema... Esto, si yo lo dejo que ahora se derrita otra vez, vuelve a ser un huevo normal. Mirad, aquí hay otro cacho de yema. Parece comida de astronauta o yo qué sé, tío. O sea, qué leches, tío. Qué maldita piedra. Esto no es un huevo. Esto no es un huevo. Pero mola un huevo, ¿eh? Todo se ha dicho. Bueno, tío, tío. Mira, mira, mira. Aquí ha empezado a volver a su temperatura normal y ya hay yema, tío. Ya tenemos yema por aquí. Hay que recogerlo antes de que vuelva a su temperatura normal. Corre.